Arriba, 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 arriba para el Tony Te invitan para el Tony, para el Tony, para el Tony Martínez La Cámara La Cámara Chambelera Hoy todos los éxitos en la capital mundial del web, San Luis Botosí Hoy para todos nuestros paisanos, la gente de Puebla La gente de Cholula, Puebla La gente de San Juan, Tianguis, Manalco, Puebla Toda la gente de Puebla, bienvenidos señores La gente de Pachuquita la Bella Toluca Estado de México Toda la gente son lidera que esta noche Esta noche la viene a pasar, pero de lujo Vamos a iniciar el primer temita de la noche Tema de estreno para toda la gente que se viene a disfrutar Del Serpurena y Club de esta noche Hoy no más como suena la guitarrita rockera Se llama la nueva cumbia de la alberca dormir Dormir 23 Temita que vamos a dedicar para mi compadrito Smokin Ya presenta esta noche Cumbia Jesús Y arriba todo el mundo El caballo La cámara chamera Y vamos a bailar todo el mundo Señores Cumbia Cumbia El mix con el negrito sin asor La cumbia para el ver a mí Ese chuchillo sin asor Demita para que lo baile la pequeña lulú Cumbia Ya llegaron los magníficos en la cumbia Cumbia Vamos a bailar todo el mundo Vamos a bailar todo el mundo Vamos a bailar todo el mundo Y eso es el intento de la canción Hoy para mi compadrito el sonido es así Y así que suene Y así que suene con sabor Vamos a bailar todo el mundo Evita para que bailen los magníficos en la cumbia Hoy no más Y esa cumbia para la virgen de Guadalupe Y tú que estás en la saldura Cuida el mundo de todas las locuras Enteros propágenos En esas aventuras La gente de la Unión Americana La gente de México Evita para el chino con el héroe El héroe con el chino Con el chino Chino Evita para el pelle El alancito con inquieto Cumbia para inquieto Y esa famosa Cap circumstance Cumbia Luisito Y subjects son Y esa cumbia Paladera Y se llama la cumbia de la alberga San Luis Potosí México mi país, Puebla mi estado, locos en la libre, siempre ripando a la familia mexicana, a huevo, cumbia, invita para el caso del cumbiolín, esa cumbia para que la bailen, una pinche en el sol. Y así se llama la cumbia de la alberga, señores. ¡Qué bonito se ve bailando! ¡Y qué bonito se ve gozando la cumbia! ¡Buenelo! 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 ¡Que baile en la canina, que baile en la canina! ¡Baila buena! ¡Julia para que lo baile! ¡Que suene! ¡Que mito para el lente! ¡Que mito para el lente, mascando chochostos! ¡chochostotote! El Mosca Chondo de Toro ¡Juanito Leipe! ¡Arriba! ¡Y para mi compadrito El Serrat! Yudi Castillo, que suene, cumbia, que evita para toda, 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 la gente de Nueva Jersey, que arriba todo el mundo, que evita para Melly, esa cumbia para lojitos, que evita para Tony, para Sari. Cumbia, y de esquina a esquina, de lado a lado, organización sangre solidaria contigo, ha llegado, te evita para mi compadrita Les Mogi, en Nueva York, la cumbia para Tony, su patrellita con Anita, la Magui con Lupita, que baila en la Liliana con el Marcos, y yo esa cumbia para Humberto con Scopi, que suene, el guillo con el cabín fanónico, ese latino, el Miguelón, cumbia para el morro, ese morro Quintana, loco que está yo, ese Dios de Nade, cumbia para el albín, que así que suene. Esta cumbia la están bailando, temita que dice, desde Rosario, cumbia para toda la bandota, la banda más chingona, magnífico Roca, hay para Roca, la organización que conocimos, típico, de la cumbia, hasta la muerte. Y dice, cumbia para todos los magníficos, los magníficos de la cumbia, esa organización de la raza, sensación coca, la cumbia para H. La gente de Nade, la gente de Toluca, la gente de Puebla, la gente de México, toda la unión americana. Y así se llama la cumbia, buenas señores, vamos a bailar los éxitos, y así que bailen los éxitos, que bailen todo el mundo, arriba el sabor. La cumbia la están bailando, hay un viejo y están gozando, el pan de J. Y le están risotando por estas calas, le está sonando. Vea, vea, la cumbia buena, vea, vea, la cumbia buena. Vea, 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 la cumbia buena, vea, vea, la cumbia buena. Y así se llama la cumbia buena señores Una cruz en Rosario Yo represento a toda mi maldita mundo Mi barrio Cinco de Mayo San Isidro Quebita pa' que baile, pa' que baile, pa' que baile Hoy no más que son La cumbia pa' el violín El casper con el rufre El cuirico la rilla El mexicano pollo Quebita pa' el tripo con quemelo con el cielo Cagomo con el dedo Los canaditos caídos La maldita mugre Así que suene Quebita pa' el muñeco con manajas con suca Estufo Y hoy no más lo nuevo del grupo Sin Razón Cumbia para el sol La banda de servicio sonido Es así Quebita pa' el tono inmarquible Cumbia para Ese cámara La combinación no se pertenece Así lo dice DJ Hoy no más la cumbia de Hoy no más la cumbia del grupo Sin Razón Los nuevos En el cielo no cabemos En el infierno menos Toda la vida mugre Seremos Toda la 27 La banda de la banda de San Isidro La banda de la banda La gran familia mexicana Que corona con el pollo El pollo y el corona Y así Los nuevos Los nuevos Y así Y gracias a Dios Seremos Lina Gracias a Dios La vida de Más reconocida Sí con el mayo Los churros Siempre de toda la vida Te invita pa' el pollo Con el gol En cola Los mojones Son Con el yo El picas con el son Y con el mon Esa cumbia para el Diego La cumbia para el gallito Con el macer La gata Es el chichilí con el dios Ardilla Corona La famosa Ese es el huevo de los dioses Hoy para mi compadrito Sonido Es así Y dice para Tony Termina para el Tony Martínez En hoy Martínez La cámara Chambelera Dice el cabacho Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara Chambera Ay mamachita Sentimiento Y hoy nomás Se se ha cortado Que vita pa' la cara La familia Romero El ales La ris La Henry Cumbia Así que suene Y así que suene Para que Para que sigan ladrando Los perras Cumbia Y para mi compadrito Hoy para mi compadrito Juanita Lai El más cachondo Toto 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 Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás El temita Para toda esa bandita Que nos está acompañando Hasta ahí nomás Es el temita Para Toda la gente Solidera Que bueno Hoy viene a disfrutar De esta noche Hoy Cartelazo De lujo